Rosa Pionera Ingeniera Escrito por Andrea Beauty Ilustrado por David Roberts Publicado por Penguin Random House Esta es la historia de Rosa Pionera que soñaba con ser una gran ingeniera. En la clase de Eva Delgado no decía nada. Le daba pena hablar y se quedaba callada. Pero buscaba la basura. ¡Ay, que nadie la viera! Para agregar más tesoros a su bolso de ingeniera. Y bien tarde por la noche remangaba su camisa y escondida construía debajo de la cornisa. Sola en el ático, mientras la luna brillaba, hacía los artefactos que tanto disfrutaba. Y cuando le entraba sueño, sus inventos escondía bien debajo de la cama. Así nadie los vería. De niña no era tan tímida. Eso ocurrió de repente. Mientras trabajaba, el pelo le cubría la frente. Con cada intento, sus tíos quedaban impresionados. Máquina de perros calientes y pantalones inflados. Fredo, el guardián del zoológico, era su tío favorito. Para ahuyentar las serpientes, le hizo un casco muy bonito. Con los restos de un ventilador, el casco esparcía queso. Y a las pitones, se sabe, les asustaba mucho eso. Cuando lo terminó, ¡qué orgullosa estaba Rosa! Pero al tío le dio risa, una risa escandalosa. Se le saltaban las lágrimas con tantas carcajadas. Y eso provocó que Rosa se sintiera avergonzada. Se quedó allí perpleja y un tanto consternada. Rosa miró el casco de queso y apartó la mirada. Me encanta, gritó Fredo. Me gusta en realidad. Pero Rosa no creía que dijera la verdad. Metió el casco lanzaqueso en el fondo de un estante. Y no mencionó sus sueños de aquel día en adelante. Y todo siguió así hasta que el otoño llegó. Y su pariente más antiguo de pronto se apareció. Su tía bisabuela Rosy era todo un terremoto. Había construido aviones en un tiempo remoto. Ella le contó a Rosa anécdotas de su vida. De sus batallas, sus logros y sus metas conseguidas. Con una sonrisa triste, hacia el cielo alzó la vista. Solo me faltó volar. Eso se quedó en mi lista. Al final, el paso del tiempo pone todo en su lugar. Y ahora que soy tan viejita, solo me queda soñar. Aquella noche en la cama, Rosa frunció su frente. Porque una idea muy audaz le cruzó por la mente. Construir un artefacto para hacer volar a su tía. Miró el casco, lanza queso y pensó, ¡qué tontería! Pero algunas preguntas no encuentran respuesta. Y siguen dando vueltas cuando uno se acuesta. Cuando por fin amaneció y el sol iluminó su cara, fue que Rosa subió cómo hacer que su tía volara. Trabajó hasta que el día llegó casi a su fin. Luego arrastró su quesocóptero hasta el jardín para probar su invento y comprobar de paso si iba a hacer nuevamente un rotundo fracaso. Se amarró a la cabina. Puso el trasto en acción. El eliquesocóptero girió y pegó un tirón. Se elevó por un momento. Giró y giró en el lugar. Se detuvo un instante y al suelo fue a parar. Se escuchó una risa y Rosa se dio la vuelta. Entonces vio a la anciana riendo a pierna suelta. Se le saltaban las lágrimas con tantas carcajadas. Y eso provocó que Rosa se sintiera avergonzada. Y pensó, ¡ay no! No lo volveré a intentar. No haré nunca un aparato para rociar o girar. Con cambios y palancas, de ninguna manera. Yo ya no quiero ser una gran ingeniera. Se giró para irse y alguien le tiró el brazo. Fue su tía bisabuela para darle un abrazo. Le besó llorando y dijo, ¡oh, qué gran invento! ¡Excelente, mi niña! Es un buen primer intento. Pero sufrió un accidente. Así que haz otro más. Rosa estaba perpleja y avergonzada además. Salió mal, dijo la niña. Esa basura no sirvió. ¿Acaso no lo viste? El quesocóptero se estrelló. Sí, dijo la tía. Se estrelló, es verdad. Pero justo antes hizo lo esperado en realidad. Antes de caer al suelo, Rosa, justo antes, alzó el vuelo. Tu primer gran intento tuvo un éxito sin par. Vamos, manos a la obra. Ahora debes continuar. Ella le entregó un cuaderno a Rosa Pionera, quien le sonrió como si al fin lo entendiera. En la vida hay fracasos, pero no es este, querida. El verdadero fracaso es darse por vencida. Trabajaron hasta que el sol se desvaneció en el cielo. A la pequeña Rosa, la tía bisabuela, le ató su pañuelo y le envió a dormir con una sonrisa verdadera para que soñara con ser una gran ingeniera. En la escuela, todos los niños de segundo grado construyeron cachivaches y artefactos inventados. Y si alguien se equivocaba, lo aplaudían como quiera. Pero el mayor orgullo era el de Rosa Pionera.